¡Sortemos primero! ¡Atención de votos, un saludo muy parado! ¡Adelante! ¡Claro que sí, jóvenes! ¡Claro que sí, jóvenes! ¡Hoy en esta noche te agasas! ¡Cobre sabroso, sabroso, jóvenes! ¡Vamos a bailar sabroso, sabroso! ¡Una salsita! ¡Panatocha la banda, conocedora de la buena música solidaria! ¡Hoy en esta noche, en Salón Botanero de Agastro, jóvenes! ¡Además queremos felicitar a la señora Lía! ¡Feliz cumpleaños! ¡Y añado otro compañero! ¡Aplausos, aplausos de Agastro, jóvenes! ¡Vamos a bailar sabroso, sabroso! ¡Un temita! ¿Hoy? ¿Con quién? ¿Con el vampiro de la Azteca? ¡Lluvia de vampirazos! ¡Lluvia de vampirazos! ¡Sabroso, sabroso, jóvenes! ¡Ay! ¡Vamos a bailar sabroso, sabroso! ¡Ya sabes de qué se trata! ¡Ese temita de alcanzar para toda la banda, conocedora de la buena música sandinera! ¡Sabroso, sabroso! ¡Lluvia de vampirazos! ¡Lluvia de vampirazos! ¡Bienvenidos! ¡Ay! ¡Bienvenidos! ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Bonito, bonito Con el de sus hijos Hoy Este temita Cuaratocha Las chavas Enamoradas Y bien conocíamos Migas ¿Cómo dice? ¿Cómo dice? Pero no consigo Me llena de canto Hoy lo escuchas con el audio de Dalas Teclas Sabroso, sabroso ¿Cómo dice? El más sabroso Gracias a toda la banda Que nos acompaña hoy Muchas gracias ¿Con quién? Bien Están las teclas Así se van las comunes ¿Cómo dice? Bien Sabroso, sabroso ¿Con quién? Bien Siento que cuando un lado Mi mente Yo no sé qué piensas Me confía Si no me voy para cambiarme a mi destino En el cielo Hay estrellas Y en Malas Tecas Hay una de ellas Del vampiro para la gavillota Sabroso ¿Cómo dice? Échale si para ahí Échale que sí El chaparrito del sabor Bienvenido Hoy en esa noche La hora es solidera Sabroso ¿Cómo dice? De agazajo Para la amiga chiquis Sabroso, sabroso Para Cruzito Para Yolis, Yolis Toda la banda de agazajo Saludos a la famosísima La filera La famosísima gaviota La filera Chervas, coñazos Chervas, coñazos En la espalda Sabrosos ¿Cómo dice? ¿Con quién? Tu recuerdo siempre está en mi piel No me escucho una canción El amor o algo Me da Noche a la mano En la morada Buenas noches Ahora la amiga Rosy, Rosy Esa rueda Esa rueda Así se baila Llenar las pegas Sabroso Como dice Echale más chiquis Amiga la una Echale con canto Esa rueda Bonito, bonito Sabroso Claro que sí Hoy en esta noche De cargastar ¿Vámonos? Vámonos con un fondo musical Fondo musical Claro que sí Fondo musical ¡Gracias!